Fosforito de níquel, vamos a suponer que el níquel tiene valencia 3. Ahora, ¿cómo hace el fosforito? ¿Eso se supone que lo sabe? ¿El fosforito? ¿Qué se supone que sabe hacerlo? ¿Cómo es? El fósforo está en el 5. Fosforito le resta 2 y es 3. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos cienos le tengo que poner? Es como me explicaron a mí, lo siento. A mí me lo explicaron en el segundo de eso, que era octavo de GB, y me enteré perfectamente. Entonces no me hace falta ninguna explicación más. El fósforo tiene valencia en hito, tiene valencia 3. ¿Qué? ¿Cuántos cienos que tienen carga 2 negativa hay que ponerle para que eso tenga valencia negativa? 2 y queda 1. Y se intercambian las cargas. Es decir, este 1 viene aquí. Y este 3 viene aquí. ¿Cómo? ¿Qué? Carbonato de calcio. El calcio tiene valencia 2. ¿Y el carbonato cómo es? No, que me diga el carbonato, oye yo. ¿Cómo? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? No saben los átomos, ¿no? Carbonato. Carbono que Valencia tiene. ¿Y cuánto sobra? No. No. ¿Y se intercambian las cargas? Aquí se pueden simplificar. Así que sería. Te explico. Se formula el catión. Se formula el anión y se intercambian las cargas. Ya está. Fosforito niqueloso. Es igual que el de arriba. El fosforito ya lo tenemos. Y el niqueloso es el níquel con valencia 2. Que tiene dos valencias. Perdona. Aquí pone niqueloso. Ah, espérate el de arriba. Fosfito. Dios. No, pone fosforito. ¿Y da la última que te hago? No. Da igual, tío. Fosforito, fosfito. Da lo mismo, tío. Un payaso. Fosfito es un payaso. Fosforito. Que es un cantante de flamenca. ¿Tú te enteras de cómo va, no? Nitrato cromoso. No. No. A ver, más o menos no. Si yo lo entendí con 13 años. Tú con la edad que tienes lo tienes que entender. Cromo. ¿Qué valencia tiene el cromo? ¿Qué valencia tiene el cromo? ¿Seis? No. Es que te tienes que saber las valencias. Esa. Dos, tres, seis. Es que en cromo son las más chicas. Dos. ¿Y el nitrato cómo es? No, tres y sobra una. Y yo. Es que no. Es que no te saben los nitratos. No puedes formular nada. Es que no. Es que no. Es que no. Es que quieres formular la sal y la sal y no sabes formular el nitrato. Entonces no puedes. El problema son los atos y los hitos y eso. ¿Ya? Repito. Que no. Que haga los atos otra vez. Es que no lo sabes. Así no puedes. ¿Qué problema tiene con los atos, los hitos y todo eso? A ver. ¿Te lía con qué? ¿Con qué te lía? O sea, que con el ato a veces pongo hito. Que a veces me digo cuáles cosas. Y el tipo que era la recta a cuatro. Y puedo hacer la recta a cuatro. ¿Para ti te la han explicado hoy en el instituto? ¿Cómo te la han explicado? ¿No te la han explicado? Pues si te los apunta ahí. Acto. Hay dos especiales. Que los del 7A. Para formularlo. Pasan al 5A. Y los del 7B al 6B. Y ya está. Acto. Nitrato. El nitrógeno está en el grupo 5, ¿no? 5. ¿Cuánto tiene que ponerle? Si tiene 5. Para que sea más de 5. ¿Por cuánto tengo multiplicado? ¿Eh? Y sobra uno. Este es nitrato. Es carbonato. ¿Cómo sería? ¿Qué carga tiene el carbono? Y entonces. Y. Ahora, en hito se le restan dos. Si el nitrógeno está en el grupo 5, se le restan dos y tiene tres. Entonces hay que poner dos oxígenos y sobra uno. Y el carbonito, que es un coche muy bonito, tendría cuatro. Resta dos, tiene valencia dos. Y hay que poner dos oxígenos y sobran dos cargas. ¿Lo ve o no? O lo tengo que escribir dos. Nitrógeno. En hito tiene tres. Tienes que poner dos y sobra uno. Carbonito. El carbono tiene cuatro. Está en el grupo 4. Entonces él está en el grupo 5, tiene dos. Si le ponen un oxígeno. No, si le ponen un oxígeno no es suficiente. Porque entonces te queda neutro. Hay que ponerle dos. Voy a comprar todas las tortugas y le voy a poner ahí las tortugas ninja. Me encanta cómo confiar a la gente en el género humano. Es que encima lo dejas pegadas de A. Y poquito. Vamos a ver, vamos a ver. Que tú tengas, que tú tengas la idea de ver un animal y matarlo, no quiere decir que el resto de la gente tenga la misma idea. Bueno, lo que sea, como yo, como yo, no tengo ese, esa cosa en la humanidad, esa, es que me van a robar, es que me van a matar. Y poquito, le restan cuatro. El día que me quede sin ella, habrá que ir a buscar que la he hecho y darle, ¿no? No echarme la culpa a mí por hacer algo natural. Que no, no, que haya alguien, es como si tú ves, no salgas a la calle que va a venir alguien y te va a pegar. Perdona, quédate en tu casa estudiando y no salgas a la calle el fin de semana, vaya a ser que alguien te pegue. Y vaya a ser que suspenda todos los exámenes, quédate estudiando todas las horas que tienes, vaya a ser que te suspenda los exámenes. Y tú tienes la posibilidad de que si sale a la calle, pues lo mismo, pues ya está, entonces tú no salgas a la calle. Pues entonces nadie tendría cosas en la puerta, ni es que no, es que es pensar más allá de lo pensable. O sea, ¿y si viene alguien y me roba? Pues ya veremos. Yo normalmente no tengo tortugas en los puertos, pero no puedo ir a los puertos de mi casa. ¿Tú dejarías que ir a la calle? Sí. Sí. Sí, es mejor lo que voy a dar. Pero a lo que voy a, o sea, va a venir y me va a pasar algo malo, siempre. O sea, ¿va a venir alguien, se va a dar las tortugas o venía alguien? Con servir, por lo bueno. Con la imártica y hoy en día, por el perú, o sea, ahí no se dure ni una hora. Es que ni media, vale. Vale, ¿y eso qué quiere decir? Que tú piensas que moralmente la humanidad tiene un nivel bastante bajo, ya está, eso es lo que tú piensas. Yo también lo pienso. A ver si los que gobiernan nuestro país son los primeros que roban que se ha hecho de las bases de la sociedad. Esto se lo mandó a Rajoy. Es con una foto tuya. Hipoito. Se le restan cuatro. Entonces, ¿cómo sería el hiponitrito? ¿Cómo sería el hiponitrito? ¿Eh? No, tiene, vamos a ver. Tiene Valencia cinco, le resto cuatro, es una. ¿Cuántos hacernos tengo que poner? Dos. No, uno. Porque uno sí no tiene dos cargas negativas. Vamos a ver. Que yo lo entendía con trece años. Que yo en dos semanas esto lo aprendí con trece años. Desde el principio hasta el final. Y la raza no va para atrás. O sea, la raza no se vuelve más tonta, que yo sepa. O a lo mejor sí, a lo mejor está volviendo más tonta.